¡Yeah! ¿Qué tranza bandita? ¿Cómo están? Yo soy Daime Oiga bandita, este video es súper súper rápido y pues nada más les quiero contar que me acaba de llegar un paquete de nukes así es, me acaban de mandar mi primer patrocinio y pues este video lo estoy grabando así súper rápido porque justamente estoy de tour entonces nada más quiero que vean lo que me llegó a mi casa este video lo van a tener muy pronto con todo lo que me mandaron básicamente es un patrocinio de su nuevo sistema de monitoreo el B-7 Pro recordemos que hay una versión anterior de este sistema de monitoreo pero este ya lo reseñé en el canal para que lo chequen y pues bueno, nada más hice la reseña porque salió justamente el anuncio pero bueno, los amigos de nukes me mandaron este sistema de monitoreo entonces lo vamos a estar checando muy próximamente en el canal así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en otro video no olviden de que yo soy Daime y nos vemos para la próxima Bye Bye Yeah Bye 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 Gracias por ver el video.